Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal se que hace un par de dias que no subia videos pero es que el tema de los estudios y eso me había complicado un poquito pero bueno asi que ya estamos de nuevo chicos y bueno aqui estamos en un nuevo video de survivalcraft 2 creo que es el tercer capitulo asi que bueno chicos nada mas que decir bueno chicos ya estamos aqui en el mundo y ahora que lo pienso fue una mala idea dejarlo de noche y aquí está lleno de bichos que nos quieren matar que... casi murimos, chicos, ¿eh? Uy, voy a intentar tapar... Ay, ya le entró... la jaqueca Waltro, ¿eh? Ya no lo puedo creer Listo Vamos a intentar... Uy, bien, 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 chicos Ya podemos dormir Tranquilamente Se podría decir, chicos Así que, bueno Vamos A ver si, chicos, vamos a salir Tranquilito Así que, bueno, chicos En el capítulo de hoy Voy a intentar Ir a buscar un poco de De... arena Oh, ¿qué pasó? He escuchado un sonido que no me gusta nada Ok, estoy escuchando un sonido Un rugido Pero... Cabrón Es un tigre, chicos Es un tigre Y por acá tenemos un león Voy a intentar más adelante Debería matar al león Si no... Aquí Ven Ven Ven, 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 ven Ok Corre más rápido No llego, no llego No Tú no intentas atacarme ¿Cuál me atacan? Bueno, ya que vamos persiguiendo al león Vamos por arena Ven aquí Ven, ven Vamos por un poco de arena, chicos Así podemos hacer unos vidrios y eso Pero es que... ¿Qué no llego, hombre? ¿Qué dices? Ya vuelto a ser cansado, chicos Es que me está gustando Miren cómo queda la casa Queda muy buena ahí en este lugar, eh Me gustó, me gustó, chicos Me gustó, me gustó, me gustó bastante Escucho un oso, chicos Pero no sé exactamente dónde Pero escucho un oso por acá, chicos Y eso no me gusta nada ¿Dónde estás, oso? UZU Ven aquí, ven aquí, pájaro Pájaro, cabrón Pero bueno, chicos Sé que estuve Atrasado O me tardé en un par de días Que no subía vídeos Pero es que estaba con el tema de los estudios Y tenía que ir viajar y eso Pero... Ya está, chicos Ahora creo que voy a poder subir No sé si uno diario Pero voy a intentar subir uno diario, chicos Que tenemos la serie Que tenemos la serie también de... Block Story Que estamos hoy con nuestro amigo Ted Que creo que ya no era más Ted Que creo que ya no era más Ted Creo que ya era... Muy bien Vamos a intentar tapar eso Así podemos sacar un poco más de arena Que nos va a venir Genial, chicos Y bueno, y eso Lo último me dejan en los comentarios A ver qué les parece Qué no les parece Qué quieren que cambie Qué no cambie Así yo más o menos Y bueno, y eso, chicos Mientras que estamos con Walter Sacando un poco de arena Genial Genial Sube, 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 sube Walter Salta Bien Salta 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 Vamos a intentar tapar Vale Bien Sube, vengo Walter Vamos a intentar tapar todo esto Así podemos Sacar Todo arena de acá, chicos Vale Que vamos a necesitar Mucha arena, chicos Para los cristales Vamos a intentar O sea, en este Uy, me caí de vuelta En este capítulo Cerrar O más o menos Y me quedé sin Intentar cerrar O al menos Cerrar una gran parte Para más o menos Vivir ahí Y ya no vivir bajo la cueva Que estaría super cool eso Y vamos a intentar Así podemos Plantar un par de cosas Principalmente Plantar Algo de Algodón y eso Para hacer las ropas Que eso nos va a venir genial Y ya está, chicos ¿Cuántos llevamos de Ah, bien Bien Bueno, con que nos llevamos Cuat Te dirá, ¿no? Cuatro, cuarenta, ochenta Sí, con que nos llevamos dos stack Creo que ya tengo dos stack Pero Y cocinarlos Y de ahí nos vamos a Buscar un poco de comida Ah, que hay un huevito Huevitus Huevitus Ahí está Un pajaro O el pajaro Y después Vamos a intentar Buscar un poco de comida Un poco de Toro Un escritoro Aunque con esto No, no Dejalo, déjalo por ahora Y después Vamos a intentar Ir por carbón Que no tenemos que hacer nada No tenemos que hacer nada El carbón, chicos Y eso no es nada bueno Así que Bien Pero me está gustando Estrubal, chico Me está gustando Muy bien Chicos, tengo que Cargarme A ese Tigre Porque Me va a estar Jodiendo Chicos Me va a estar Jodiendo Y mucho Porque Está ahí alrededor De la casa Esperando A matarnos Y eso no está Nada Bueno, chicos Así que vamos a intentar Creo que tengo Un poco Madera Pero Si podemos Si podemos Por acá Este para acá Más o menos Y A ver Bien Disculpen, chicos Si ven que Que a cada rato Entonces pongo por acá Si a cada rato Estoy Como estoy Haciendo Ah, que presión Mire Porque estoy un poco Atacado De la garganta Y Y bueno Y no es cool Vamos a intentar Hacer otro Tornos Ya se está haciendo De noche Chicos Serio Pero Que para mi Que le han cambiado El tema De De cuánto Tiempo De cuánto Tiempo Dura La La noche Porque Quizás Tengo Rápido De noche Chicos Casi Que no te da Tiempo De hacer Nada Vale Vale Bien Si ya Tendrá Si está Haciendo De noche Chicos Eso No Está Nada Bueno Pero bueno Chicos Vamos a intentar Dormirnos Pero tengo tierra Por acá Sí Para Después Amanecer Y tener Varios Cristales Hechos Por eso Haciendo Por acá Que más Tengo Pasto Para No Miserio Pero bueno Y esto También Por acá Y acá Tengo Esta Otra Bien Acá Tengo Un poco Esto Y Nada Más Tengo Esto Esto Lo voy a dejar Por acá Esto Por acá Más Menos Esto Por acá Esto Por acá Vale Tengo Bastante Calabaza Chicos Eso Todo Tenemos Bastante Calabaza Chicos Y eso La verdad Que está Muy bueno Pero Muy bueno Así que Organizamos Esto Más o menos Así Vale Está Lestros Ahí Por mientras Tengo Un poco Medera Hacen unos palitos Vale Y vamos A hacer Es noche De hombres Lobo Chicos Pero Acredad Chicos No me No me Por nada Chicos Te Bien Vale Vamos A dormir Chicos Aquí Vamos A dormir Chicos Así Que Bueno Chicos Y Ahora Creo Que Ya Tengo Los Cristales Vamos A intentar Ir Tapando Después Voy A tratar Lo Más Antes Posible De Hacer El Techo Porque Si no Pero Voy a Hacer El Textales Textales Eso Está Genial Tengo Un poco De Hambre Eso No Está Genial Pero Listo Ya Está Solucionado Rompe Walter Esto También Eso También Y Eso También Así Vamos Intentar Empezar A Poner Cristales Chicos A ver Cómo Queda Es Que Queda Super Bonito Chicos Aparte Con La Textura Queda Muy Buena Queda Muy Bonito Chicos A Ahí Por A También Por A A También Vale 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 Bien Que Queda Muy Bonito Chicos Por Acá Una Puertita Por A También Todo Esto Todo Esto Hay Pusión Mán Chicos Ah Serio Pero Que Haces Winter Que Por Ahí Afuera Se Están Matando Chicos En Creo Que Es En El Fundo De Casa Y Principalmente Le Están Matando Al Cerdo Pobre Cerdo Acá Tengo que sacar Esto Ya Mismo Fuera Fuera Bien Tengo Tiene Uno Dos Tiene Cuatro Cinco Cinco Tiene Tiene Cinco Pero Otra Vez Dos Vez Pasa Que pongo Estal Donde No van Chicos ¿Por M Por Por Cato ¿Por Cato? Tiene Me esta Gustando Chicos como esta quedando Está quedando muy bueno Almero pero a mi me esta gustando si ustedes dejenme en los comentarios que les parece como va quedando pero a mi me esta gustando no tengo madera chicos es un problemita es un problemita chicos que ya vamos a intentar soluciones 1,2,3 4,5,6 podría hacer una puertita si creo que si chicos creo que por aca hay una puertita vale bien chicos que hicieron los los árboles que habiamos plantado en el capitulo anterior y quedan muy buenos chicos voy a intentar plantar mas porque quedan muy buenos eh bien esos árboles que habiamos plantado como un murallo luego un poco de madera otro poquito mas walter bien ahi walter genial otro poco mas por aqui tengo otro poquito mas por aqui tengo otro poquito mas y otro poco mas sigue bien vamos a intentar plantar uno donde donde dos dos es por lo que vamos a intentar uno de ustedes se va a crecer chicos pero lo voy a intentar ahi por aca no se a que distancia bien es que crecen chicos pero otro por aqui otro por aqui otro por aca otro por aca por aqui por aqui por aqui por aqui por aqui para tener toda una cantidad de árboles chicos quedaria genial porque sino si nos estamos sin madera es un gran problema a ver no se fue hay llena llena donde se fue what a donde se fue pero ustedes que la vieron a donde se fue la maldita llena osea se desaparecia de un momento que yo me despide ah ya 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 uy son dos ah podemos caerlo vengan vengan bien bien chicos ahora las matamos bueno a una si podemos porque las otras se fue en plan nadando y walter se canso no creo que llegue vamos walter espera walter que necesitan conseguirme frio vamos a esperar que walter descanse porque la verdad que ya descanso y no vamos a ver un pajarito vamos a encargarlo espérate ay este pajarito ven aquí tu llena ven aquí sal 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 muere muere no te me escapas no te me escapas que son rápidas pero ostia casi muere 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 ah ufff ufff toma un respiro Walter que estas llena me he cargado los dos los dos machetes Ah no, perdón, perdón Un machete, porque la verdad que Lo había roto acá sacando Hojas Y no las podemos estar chicos Qué problemita Pero bueno Vamos a sacar madera Que era lo que habíamos venido chicos Mientras Estábamos en una pelea con Con las llenas Estamos en un problema chicos Porque tenemos Estamos en un problema chicos Porque Tenemos una cantidad de enemigos Ahí Afuera de casa, va y adentro de casa También pero Que es un problemita Pero bueno Acá espero que crejan estos árboles Y yo prometo Me voy a parar en la cueva Si es que estas bichas me dejan Y no me atacan antes Que es muy probable que me ataquen Pero bueno Yo voy a intentar Vale, ya también entró Voy a entrar Tampo esto Walter Y vamos a dormirnos Nuevamente chicos Porque Estos bichos Acá tengo Nada Tampoco Tenemos que ir por hierro chicos También Que Es algo fundamental Pero Las cosas Primero Paso a paso chicos Ahora vamos a intentar Poner a todos a cristal Vamos A intentar Chantar algo Que ahora mismo Ya voy a decir Tengo tierra Lo que no tengo es Es el coso Ese blanco Que se encuentra en el desierto Que no se como se llama Ahora mismo Se que es Salpeter O Salpiter No se Algo de eso Más o menos Algo así es Pero Me hace muy bien chicos Así que bueno Pero Vamos a intentar Primero que nada Un machete Genial Y creo que Más justito Para Esto mismo Rastrillo Acá se dice Rastrillo No se como se dice Ahí en Alguna otra parte Y ya estamos aquí Vamos a hacer un par de puertas Que esto me va a ver Genial Y Tengo dos Vale Creo que con dos Vale Vale No me anda a nadie No me anda a nadie Para acá chicos Espero que Que hagan vueltas Por acá Por acá Bien ¿Cómo queda? Vale 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 Genial Y por acá también Vale Queda más o menos Eso que está ahí en la puerta Chicos Pero bueno Pero bueno Esto por acá Por ahí Por ahí Vale Bien Esto por acá Por aquí Por aquí Bien Bien Y Que es el caso Genial Fuera 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 Yo tengo la puerta Acá Yo tengo la puerta acá Acá está de uno Pero por otra puerta Por otra No Estoy dejando conclusiones Chicos De donde puedo Por ahora voy a estar Por acá Por acá Por acá Por aquí Y vale Más o menos así Por acá Por acá Por aquí Que hace vueltas Se ve muy bien Vale Por aquí Bien Otra vez Bien Chicos Bien Bien Chicos Más o menos Bien Vale, chicos, esto sería para nosotros andar caminando para no romper los cultivos, que si no sería un desastre. Vale, chicos, ahí estaría la mini... Cultivadora, cultivadora cualquiera. Pero bueno, por acá tengo mascotas, acá tengo bien, chicos, acá tengo un poco de trigo, por acá también se tenía, creo, creo que tenía, o no. Tengo un poco de... Que esto me hace un poquito de semillas. Que entonces me tendría que plantar un poco. Vale, creo que esto se planta así, chicos. O no, no sé cómo es. Creo que hay que dejar un espacio, creo. Estoy muy bien para plantar las calabazas. Pero bueno, chicos, ahí estaría nuestra mini granja, o como quieran llamarlo ustedes. Pero bueno, así que vamos a sentar. Venga aquí, vamos, venga vuelta. Vamos a agarrar la cojera. Acá tengo dos más cosas para plantar. Pero me va a dar solo para... Vale. Miren, miren, chicos, como pueden ver ya están como las cositas, las calabocitas pequeñas. Está súper cool. Pero bueno, chicos, espero que se hayan divertido. Y ahí con nuestro amigo el pato. Y tenemos un poco de hambre así, plantación. De ahí, de cultivos. Así que bueno, chicos, hasta el próximo capítulo. Que si no me voy a terminar muriendo de hambre. Así que bueno, chicos, un abrazo y se me cuida. Y nos vemos. ¡Gracias!